El proyecto colosal de Yofan del Palacio de los Soviets que acá hubo una controversia porque muchas integrantes del movimiento moderno creo que hasta Le Corbusier presentó un proyecto un proyecto que tenía que ver con la modernidad, con el movimiento moderno y el stalinismo terminó dándole el proyecto que finalmente no se logró a Yofan un lenguaje figurativo donde lo ideológico está más explícito que una forma absolutamente abstracta que para los constructivistas rusos hubiera sido todavía una forma más potente de presentar el triunfo de la revolución y el triunfo de la clase obrera industrial pero que a criterio del dictador de turno era un lenguaje más bien formalista se le decía, el formalismo atentando contra lo figurativo entonces triunfa lo figurativo en lo ideológico después bueno, es interesante hacer una reflexión muy a tono con la guerra ruso-ucrañana que se va a reconstruir de nuevo la iglesia, ¿no es cierto? y hoy tenemos en Rusia una suerte de sincretismo y de apología del pasado soviético y del pasado del imperio ruso el imperio ruso como entidad sagrada entonces la iglesia ortodoxa rusa es un punto de apoyo muy fuerte de Putin junto a los jerarcas de la ex Unión Soviética no es como acá, que los anteriores los tiramos Putin se logró, en la Rusia actual se logró ese sincretismo entre la tradición zarista y la tradición comunista por lo cual se reconstruyó esta iglesia pero no por eso se dejó de tomar en cuenta el pasado soviético por supuesto que el estalinismo fue deconstruido mucho antes cuando el famoso discurso de Khrushchev en los años 60 cuando se habla de culto de la personalidad de manera tal que también dentro de un mismo país con una ideología muy marcada como el de la URSS también hubo cambios internos cuando se empezaron a demoler los monumentos a Stalin y como en este caso y a reemplazarlos por otros monumentos más acorde con la evolución que tuvo el socialismo en la URSS ¿no es cierto? el mismo espacio a lo largo de las décadas que fue mutando entonces el arte y la arquitectura está siempre impregnada en un contenido ideológico lo que pasa es que en la pintura en el diseño gráfico en la escultura lo vemos más explícito pero si observamos la colección de edificios que tenemos al frente nosotros podemos ir decodificando si tenemos educada la mirada también las influencias ideológicas en cada caso solo mirando a través de la ventana edificios que tienen el revestimiento de ladrillo visto tienen que ver con el espíritu de una época edificios que tienen el hormigón visto con el espíritu de otra época que detrás hay un transforme ideológico también ideológico me refiero no necesariamente a político partidario ideológico me refiero a las formas de habitar a las formas de entender la vida ¿no? bueno, no sé si soy claro con esta cuestión en el lenguaje figurativo es más presente por eso la arquitectura yo creo que puede ser quienes se dedican a la historia de la arquitectura o a la investigación de la arquitectura creo que la arquitectura nos da pistas más desinteresadas sobre la ideología de una época porque cuando un pintor pinta o cuando un escultor talla una obra la intencionalidad está más evidente pero en cambio cuando construimos un edificio la intencionalidad está implícita entonces es un elemento de prueba mucho más útil la arquitectura que la escultura y la pintura porque muchas veces nuestra ideología se dice lo que no decimos más que lo que expresamos entonces la arquitectura en ese sentido nos dice mucho más de una época porque un pintor nos puede decir algo y tener otro trasfondo distinto puede haber un plano divergente entre lo que digo y lo que callo pero en la arquitectura si la sabemos mirar mejor nos transmite con mayor autenticidad el espíritu de una época eso es lo que he querido decir aquí puede haber una pérdida de autenticidad digo algo y después hago otra cosa pero en la arquitectura hay menos grieta entre lo que expreso y lo que hago o sea que puede ser de mayor autenticidad esto no lo digo yo ustedes van a ver autores como Choca Goitia cuando habla de las invariantes en la arquitectura española la arquitectura nos da más pistas más pistas porque la intencionalidad no está efectivamente expresada bueno, lo vimos como decías vos en el ejemplo de Maquiraldo y San Francisco que en esta catedral vemos una ideología y en esta otra vemos otras ideas totalmente divergentes no solo en el campo litúrgico que eso es más que evidente concilio Vaticano II concilio de Trento sino también en los gustos de una época porque no gustó este edificio porque gustaba esta estructura academicista ¿no es cierto? y como hoy sucede todo lo contrario un sacerdote formado de la nueva escuela no le va a gustar para nada este tipo de edificio para desarrollar la liturgia y si este otro tipo de edificio porque tenemos un público que hace foco en un punto y no tenemos toda la gente una atrás de otro ordenada como un batallón hay una especialidad distinta ¿no es cierto? hay una iconografía distinta que es más a tono con la contemporaneidad bueno, estas discusiones que les estoy poniendo vuelvo a decir porque queremos hacer un poco hincapié entre las artes plásticas y la arquitectura porque si en el segundo parcial también les vamos a pedir alguna reflexión más explícita sobre pintura y escultura como siempre en orden a la principal a la disciplina que nos convoca que es la teoría y crítica de la arquitectura por eso estoy haciendo hincapié de nuevo en las artes plásticas pero en una forma un poco más explícita otra cuestión menos estudiada es la cuestión del arte consumado o el arte en acción que se ha hablado mucho especialmente a partir de las obras de Rem Colchassi de constructivismo ¿no es cierto? en la prehistoria en el neolítico como la humanidad era nómada y nómade iba detrás de los recursos gracias entonces vamos a ver escenas de cacería donde todo es movimiento el arte está en movimiento incluso tanto está en movimiento que ya ustedes saben que cuando se hizo la reconstrucción la réplica de la cueva de Altamira se ha hecho el efecto de entrar iluminados por antorchas entonces todo está en movimiento lo que vemos aparentemente fijo entra en movimiento permanente ¿no? el ser humano se mueve de un lugar a otro cuando en el neolítico llega la agricultura y la ganadería viene el sedentarismo empieza a aparecer las obras fijas o el arte inmueble le llamamos arte mueble en el paleolítico arte inmueble que no se puede mover en el neolítico y ahí aparece el protagonismo de la arquitectura ¿no? a partir del neolítico entonces esta cuestión entre movilidad y entre arte consumado o arte en movimiento que ya venimos viendo desde la prehistoria que también podríamos comparar entre renacimiento y barroco entre neoclasicismo y romanticismo también en nuestra época lo vamos a tener representado porque también en las artes plásticas en las artes combinadas porque ya esa diferenciación tripartita de las artes mayores escultura pintura y arquitectura ya no la vamos a poder sostener porque ahora aparece toda una mistura que aparece en las artes combinadas o el híbrido o la instalación entonces vamos a ver que se pone énfasis en el arte en acción esto tanto en pintura como en escultura ¿no es cierto? a partir de la segunda mitad del siglo XX y después vamos a terminar mostrando también ejemplos de arquitectura por supuesto pero a partir de los 60 aparece el arte cinético la famosa obra de Naumann donde le piden hacer diseñar una fuente y entonces utiliza como materia prima su propio cuerpo en vez de utilizar mármol en vez de utilizar piedra utiliza como materia prima su propio cuerpo para hacer una fuente ¿no? que la fuente es movimiento de movimiento perpetuo de por sí ¿no es cierto? otro ejemplo podría ser este el arte povera o cuando empiezan a aparecer las instalaciones en las artes plásticas acá no sabemos si es escultura si es arquitectura si es pintura empiezan a aparecer las instalaciones en el caso de Michel Ancelo Pistoleto incluso una obra reciente nos ilustra más lo que es el arte en movimiento una obra del 2012 donde convoca la prensa que aparece reflejada en espejos como si fuera una pintura y el arte en acción es romper ese vidrio ¿no? fragmentarlo hacerlo a astillas y que quede registrado en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales que es lo que interesa entonces aparece el arte en movimiento en las artes plásticas tradicionales que era la estatua fija o el cuadro en tela que se colgaba en una pared entonces aparece el arte en movimiento hay muchos ejemplos que podríamos dar land art intervenciones en la naturaleza tal vez a un arquitecto le interesa más lo que es el side work que son las intervenciones en la ciudad donde se dice que un monumento es lo que interrumpe la trama urbana que está puesto en el texto de Aliata que es un monumento lo que interrumpe la regularidad de una ciudad cuando habla de los proyectos de la biblioteca nacional entonces monumento es lo que diferencia la ciudad la trama urbana donde están los edificios donde habitamos el monumento vendría a ser lo que interrumpe ese entramado entonces y le incorpora dinamismo en el caso de segunda mitad del siglo XX monumento va a ser también lo que lo que intervengamos ya sea en la naturaleza o en la ciudad les pongo ejemplos de Manuel García Uriburo interviniendo el canal de Venecia denunciando la contaminación ambiental Cristo y y y Jean Claude empaquetando con celofán las playas de los calles de la Florida en fin hay muchos ejemplos o el empaquetamiento del del parlamento alemán o del Central Park vemos un arte efímero arte en movimiento que no es estático que en el artículo que tuvieron que analizar de la revista de arquitectura se habla de por eso me pareció tan tan fértil y que no vi tantos comentarios cuando el autor señala que los retrógrados del movimiento moderno decían que el edificio antiguo era eterno y que los materiales del movimiento moderno no van a durar la eternidad que duraba el Partenón entonces se habla que eterno no hay nada y que además lo eterno puede ser contraproducente porque si diseñamos una estación ferroviaria a los 20 años cambió la tecnología y hay que cambiar nuestro diseño no se equivocó porque hoy día bueno lo que es un edificio de planta libre hoy es una cosa indiscutible porque las empresas viven mutando más ahora más que en la primera mitad del siglo XX que ahora estamos merced a lo imprevisible además de la flexibilidad laboral y la volatilidad de los mercados de manera tal que eterno no hay nada entonces esa discusión de arquitectura academicista eterna y arquitectura moderna que no iba a durar tanto es un discurso absurdo bueno entonces estamos hablando del arte en movimiento influye mucho la tecnología y y y y y y y y y ¡Gracias!